español. Luciérnagas marinas y bioluminescencia, déjate encantar por el resplandor sumergido. Todos conocemos la magia de las luciérnagas, ¿no? En Rotan, a estas maravillas luminescentes las llaman cariñosamente Blinkies. Tienen la capacidad única de hipnotizarnos con su encantadora serie de brillantes pulsos de luz. Cierra los ojos por un momento e imagínate, ya sea con familiares, amigos o compañeros de buceo que acabas de conocer, mientras te conviertes en parte de unos pocos elegidos en el mundo que han sido testigos de un cautivador fenómeno submarino. Este espectáculo se desarrolla sólo en un pequeño rincón del mundo. Es posible que hayas experimentado el buceo nocturno en la Gran Barrera de Coral de Australia, te hayas aventurado en las Maldivas, hayas explorado la Polinesia Francesa o hayas buceado en Hawaii, Galápagos, Rajampat, el Mar Rojo o cualquier otro lugar submarino exótico de tu elección. Sin embargo, una cosa sigue siendo segura, no encontrarás el fascinante ritual de cortejo de las luciérnagas marinas en ningún otro lugar que no sea el Océano Caribe. ¿Qué hace que esta pequeña criatura sea tan extraordinaria? En su búsqueda por cortejar a una pareja, el macho sea Firefly emite una fascinante serie de pulsos azules de bioluminiscencia. Aquí es donde se desarrolla el verdadero espectáculo. El ritual de apareamiento de las luciérnagas marinas sólo puede describirse como una experiencia incomparable. Como bien lo expresó el renombrado buceador Brian Yad, no es sólo una inmersión, es una experiencia. Estos cautivadores ostrácodos llamaron, por primera vez la atención del profesor Osamuzi Momura a finales de los años 1960, y posteriormente, la especie caribeña comenzó a ser estudiada por el profesor James Morin en 1980. Descubre diferentes tipos de bioluminiscencia en este mundo encantado. Desde dinoflagelados que reaccionan al movimiento de tus manos, medusas brillantes hasta impresionantes estrellas marinas que te dejarán, boquiabierto, no dejes caer tu regulador. Únete a nosotros mientras nos adentramos en las profundidades de este fenómeno submarino único y descubre el encanto de las luciérnagas marinas. Bienvenido al lado oscuro.